Hola, soy Aida Torres, propietaria de panadería Picos Pan, donde además vendo artículos de primera necesidad. Gracias al microcrédito que la cooperativa 29 de octubre me concedió, he podido ampliar mi negocio. La 29 me acompaña. Ven a La 29 y obtén tu crédito. Te esperamos en nuestra agencia Cuenca, Calle Luz Cordero 761, entre Presidente Córdoba y Mariscal Sucre. La 29, 50 años en todo el país.